Subelo a todos, a Viola y ellos saben Si soy yo, el dolor de tu Mario Que siempre es parametido en todo estado mío Lera me encanta todo lo que yo subo, estás fundido Digo hacer la maldad, tú vas a ver a que va a ser mío Si tu Mario va a probar está suki, tú lo vas a perder Si tu Mario va a probar está suki, tú lo vas a perder Tocqueen bombon, toqueen maquen bombon Tocqueen bombon, toqueen maquen bombon Tocqueen bombon, toqueen maquen bombon Ay si, tu veras, que me te he hecho, tu vas temio El detiene haciendo oficio en la casa metía Si lo trango en la cabaña te lo suelto el otro día Te le pongo chimiriqui y le hago pila de avería Pero también hoy me bajo como cuarenta fría Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Si me ponen palito haciendo cuenta yo te lo sigo Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Dime, quiero cinco, que tú quieres, te lo sigo Tú me pones palito facios, mi cuenta yo te lo sigo Si tu marido software está communication y tú lo vas a perder Si tu marido software está communication y tú lo vas a perder Estoy taking bong bomb, estoy toma quien bombón Estoy taking bong bomb, estoy taking bong bon Estoy taking a bong bomb, estoy tom Dante Ay sí, tu veras, que me say, tú me cách en mí Dime, dime, que tú me przez, chuk platform Ay sí, tu veras, que me say, tú me cách en mí Ay sí, tu veras, que me say, tú me cách en mí Ay sí tú verás que se hecho que va a ser mío Nos trancamos en la cabaña La tema lo hicimos un trío Nos pusimos en posiciones que tú nunca lo poní talkede, Dime, Cara flowing, te lo cingo Tú vuelvas a todos,这是 en mi cuenta, yo te lo cingo Tú vuelvas a implied levar y ellos salen Y si no hablas de ellas no suenas La Mastor Diplo Waka Bloqueaka por pila Eh, Yelki Brain de selenche sabe Yelki de nuevo ¿Qué fue? Gotera Records Dime los símbolos